Desde Kiev, desde Occidente, le intentan abollar la corona a Vladimir Putin. Han iniciado las elecciones presidenciales en Rusia y lo cierto es que hay muchos incidentes. Están incendiando las casillas, los centros de votación. También están tirando tinta en las urnas con los votos. Hay varias acciones por parte de desestabilizadores allá en Rusia. Unas elecciones muy vigiladas. Se están transmitiendo hasta en vivo. Hay cámaras colocadas. El presidente Putin ya votó. Aseguró que el régimen de Kiev intenta socavar las elecciones. También acusan que hay injerencia de las agencias de inteligencia, entre ellos la de los Estados Unidos. Vamos a ver un poco cómo están transcurriendo las elecciones rusas. En las que es muy probable sea reelegido Vladimir Putin. Hola a todos, qué gusto saludarlos en el canal. Muchas gracias que están viendo los videos. Gracias por el apoyo y el respaldo de siempre. Sí, están llevándose a cabo las elecciones allá en Rusia. A partir de este viernes 15 de marzo y hasta el domingo 17. Tres días de votaciones de manera electrónica, de manera presencial en el extranjero, entre otras reuniones. Como le decía, el presidente Vladimir Putin votó. Votó desde su oficina, pero lo hizo de manera electrónica. No acudió a un centro de votación. Estas son las imágenes que difundía el Kremlin. Es el presidente Putin. Bueno, ahí había hecho su trámite y todo. Ya votó. Saluda a todos y ahí está su voto. Bueno, es evidente que posó para la cámara. Solo para efectos de que se viera que estaba votando. Pero nada más. También el personal militar que está en la zona de la llamada Operación Militar Especial, como le dicen los rusos. Allá en la guerra, en el Donbass, en toda esa zona, el personal militar también pudo emitir su voto. Ahí están los soldados. En plena acción se montaron ahí los centros de votación. Es muy probable que Vladimir Putin sea reelegido. También veíamos a Lavrov en algún punto por ahí. Teníamos las imágenes de Lavrov votado. Aquí tenemos las de Sergei Shoigu y Grasimov. Juntos los dos hombres fuertes del ejército ruso. El jefe de defensa, el jefe de las Fuerzas Armadas. Y el mayor general de ellos, Grasimov. Por cierto, luego no aparece mucho. Luego lo dan por eliminado, etc. La verdad es que lo dan por eliminado en muchas ocasiones. Como le digo, la elección rusa se está llevando, se está transmitiendo en vivo prácticamente. Aquí ve usted las cámaras que están colocadas en todos los centros de votación. Ahí, esos distintos centros de votación alrededor de toda Rusia. Y aquí también ustedes, todo se está transmitiendo en vivo. Todo está quedando registrado, todo está siendo supervisado. Lo que no quiere decir que no haya habido algunos sabotajes. Ahorita veremos datos de los sabotajes. Putin, de 71 años, está buscando otro mandato más. Son 112 millones de personas que están convocadas a las urnas. Kremlin espera que la participación ronde entre el 70 u 80% de todos los empadronados. Hay que señalar que en esta ocasión se proyecta que Vladimir Putin pueda obtener unos 60 millones de votos. Esos son más o menos los datos que hay. El presidente Putin dijo que en los últimos días, esta semana lo vimos, hubo una serie de ataques en la frontera destinados a precisamente socavar las elecciones. Hoy en nuestra región, en соответción con la Constitución de Rusia, las elecciones de la presidencia de la presidencia. El partido para no сов puede que no haya dejado a la disarmada del Estado de la Nuestros pueblos, el pueblo de la Rusia, responden a esto más amplio. ¿Quién decidieron a asombrar? ¿Rusano pueblo? ¿Muchas nacionales de la Rusia? Pues ahí está lo que decía el presidente Vladimir Putin. Y de hecho hubo ataques. Se estaba reportando por parte de la agencia Sputnik, que ataques ucranianos contra colegios electorales hubo en Gerson. Kiev y el mundo no reconocen la votación que se está llevando a cabo en las repúblicas anexadas. Gerson, Zaporizhia. Varios personas resultaron heridas a causa de las fuerzas ucranianas contra colegios en Gerson, informó la comisión electoral local. Atacaron instalaciones en la ciudad de Kajovka y en el pueblo Briliovka, en el distrito de Alyoskinsky, donde se encontraban las comisiones de los colegios electorales. Entonces, hay personas que resultaron con lesiones, dice la nota que fue publicada en Telegram. También se está llevando a cabo acciones de sabotaje, como las que les voy a mostrar a continuación. Fíjense que ha habido de todo, ¿eh? Las han incendiado, les han tirado tinta, les han puesto cualquier cantidad en varios lados. Este es obviamente concertado. Miren, ahí fue a una de las casetas, mamparas, en las que la gente obviamente vota. La intención de todo esto es, pues, interrumpir la votación, ¿no? O sea, por un lado, hay otros ejemplos más que ahorita se los pongo con mucho gusto. Muchos más. Ahorita lo vamos a poner. Aquí, por ejemplo, una mujer que fue detenida por los propios funcionarios de casilla, tiró tinta verde. Ahí tiene la botella todavía. Y ahí está. Miren ustedes cómo dañan las papeletas de las votaciones. Pues, ahí está. Hay otros más. Hay otros videos. Ahorita se los pongo con mucho gusto. El asunto está en que, bueno, sí, o sea, están haciendo de todo. Acá hay una más. En este intento, todavía como que le intentan, le alcanzan a frenar un poco. Ahí va la mujer. Mira, ahí está. Un hombre la agarra. La tinta que lleva. Y bueno, ahí la detienen, ¿no? Hay varios más. Ya Rusia ha dicho que va a castigar esto. Un funcionario ruso dijo que van a enfrentar penas de prisión. El jefe electoral de Rusia dijo este viernes que las personas que destrocen las urnas para tratar de interrumpir la votación en estos tres días de elecciones pueden penas hasta de cinco años. Los incidentes han estado ocurriendo. Gente de la oposición no sabemos si infiltrados también occidentales. Ella panfiló a presidente de la comisión electoral, habló después de que se abrieran casos penales contra personas que vertieron, por ejemplo, tinta verde. Los medios dijeron que se habían producido intentos de interrumpir la votación en Moscú, en el Cáucaso, en Crimea, entre otras cosas. Según el código penal ruso, esto se castiga hasta con cinco años de prisión por ejercer el ejercicio de los derechos electorales o el trabajo de las comisiones electorales. Aquí veo a otra mujer. Aquí hay este video también que está circulando. Le tira igual tinta a la urna. Y bueno, todos aquellos van a ser detenidos porque todo está siendo grabado. Absolutamente todo está siendo grabado en esta elección que se lleva a cabo por allá en Rusia. El Kremlin dice que hay setecientos seis observadores electorales y hasta un tercio de millón de observadores rusos que designaron los candidatos, los partidos y las organizaciones sociales. Según los primeros reportes, hay una importante participación. Los datos oficiales muestran que este viernes el 33% en todo el país había votado. Por ejemplo, en Siberia y en el Lejano Oriente ya había votado el 60%. En Yonet y Gerson el 70% había votado. Así es que pues en este primer viernes está ahí. La oposición está llamando el jueves a votar en contra del gobierno del presidente Putin. También el Kremlin estaba diciendo que Estados Unidos está llevando a cabo una campaña de influencia encubierta contra Rusia. No solo ahorita, sino de manera general en todas las elecciones. También hay testimonios de observadores electorales. Vamos a ver rápidamente lo que explicaba un observador electoral. Ahora estamos visitando la policía número 547 en la ciudad de Moscú. Y los votadores ya están votando numerosos aquí. Así que podemos asistir. Ahorita lo veremos bien. En términos generales, dice que la gente pone su pasaporte en el escáner para que la máquina escanee el pasaporte y la forma en que se identifican por el voto es secreta. O sea, cada quien llega con su documento de identidad a través de las máquinas. Los votos se cuentan de forma automática y ya forman parte de todo el proceso. Y esta otra es la urna donde se introducen las papeletas para el voto físico normal. En esas urnas han sido las que han estado ahí por ahí tratando de afectar los opositores. Los miembros del colegio electoral en este caso son mujeres 100% femenino. El proceso de votación ahí. Pás o menos lo que estaba contando este observador electoral. Pues así están las cosas. Le quieren afectar la elección a Vladimir Putin. Ahí para que digan que hay protesta interna. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.